Música Es martes y como cada martes es tiempo de hablar de letras y como siempre lo hacemos con nuestro compañero y colaborador Pepe que además nos tiene preparado una selección de libros muy especiales lleno de novedades Sí, la verdad es que llega el momento, ya hemos pasado la Semana Santa, hemos pasado el frío, la nieve y bueno, pues es cuando las editoriales aprovechan pensando en el día del libro ahora que ves muy cercano, el 23 de abril, empiezan a sacar novedades como las más especiales las novelas o novedades que más van a funcionar durante esta temporada ya pensando prácticamente hasta la feria del libro y bueno, hemos hecho una selección sobre todo de novedades productores españoles un poquitín, pues a lo mejor la semana que viene cogemos y miramos igual los más punteros, los más vendidos, productores extranjeros Pues vamos a empezar ya con esa primera propuesta de novedades de autor español Sí, bueno, la verdad es que está saliendo muchísimas novedades de distintos géneros y he cogido un libro prácticamente de cada género para ir así un poquitín viendo y además es una manera también de reconocer el poder que tiene la literatura, la literatura española en los distintos ámbitos, que no solo sabemos escribir narrativa, poesía o ensayo y en este primer libro que presentamos, el último novela de Juan José Millás que nadie duerma, es la historia de una chica, una funcionaria, bueno es informática que debido a la crisis la echan del trabajo y se obsesiona con ser taxista y dentro de su profesión que quiere ya desempeñar para su historia entra una obsesión con un vecino que ha desaparecido, consigue ser taxista, comprar la licencia y su sueño durante toda la novela es conseguir montar, aparte de que va reconociendo y va descubriendo un Madrid que ya desconocía a la protagonista su obsesión es montar en el taxi a su vecino que ha desaparecido del cual poco a poco, según va transcurriendo la novela, se va enamorando sin ser consciente del tema y bueno, una novela muy entretenida, muy ligerita y llena de humor sobre todo mucho humor y mucha ironía como es costumbre en Millás Humor, misterio, un poco de romanticismo tiene de toda esta primera novela Y realidad, realidad también por el tema del paro que bueno, últimamente es muy recurrente pero también como muy realista Pues nos vamos a quedar con esta primera propuesta, una segunda propuesta que tiene que ver con un autor segoviano Bueno, no podíamos hacer un repaso de estas novedades españolas sin contar con un autor segoviano Exactamente, un autor segoviano, además un libro que lo ha publicado Spasa, una de las editoriales más importantes, ha salido hace un par de semanas y bueno, está prácticamente ya a puntito estamos a puntito de recibir la segunda edición, es un año en la Antigua Roma Es un chico, bueno, se llama Néstor Marqués, es arqueólogo, especialista en Roma y ha hecho una forma, un libro muy original para poder conocer y descubrir la Antigua Roma a través del calendario Empezamos el 1 de enero y terminamos el 31 de diciembre y va día a día, no todos los días, pero sobre todo como los días más importantes, más reseñables hablándonos por de la, pues no sé, de los esclavos, de los, prácticamente de todo el ámbito tanto cultural como histórico de la Antigua Roma y bueno, una manera de conocer, acercarnos a Roma, peculiar Pues nos vamos a quedar con este libro y te voy a contar yo a ti un secreto que nosotros hemos hablado con Néstor y que muy pronto también nos va a desvelar un poquito en primera persona cómo se le ocurrió este libro, cómo transcurre y va a estar también con nosotros Pues seguro que es muy interesante, yo le he seguido, tiene en internet un blog que es, no sé exactamente, pero muy parecido al título Un año en Roma, apuntó con algo así y es curiosísimo porque tiene muchas imágenes entre dimensiones tiene historias reales, ficticias y bueno, es un blog muy muy interesante del cual partió la idea y aquí está el libro Pues un libro que seguro que no tiene nada de desperdicio Tercera apuesta del día de hoy, que tiene que ver con la psicología Exactamente, Rafael Santander, ya hemos hablado otra vez de él, este es su cuarto libro y bueno, pues también, igual que hablábamos de historia o narrativa Rafael Santander ahora mismo es el psicólogo actual, así más vendido, más reconocido y en este cuarto libro con el título yo creo que lo dice todo, nada es tan terrible Es como el resumen de su manera, su filosofía, su forma de entender la psicología la psicología cognitiva, en el que con cuatro pasos o con cuatro puntitos muy sencillos como no preocuparse, dar importancia a las cosas y otros dos o tres puntitos nos ayuda mucho a eso, a quitar un poco el vacío es decir, nada es tan terrible como para preocuparnos o agobiarnos en el día a día Y una curiosidad, Cepe, tú que llevas muchos años dedicándote a esto de los libros El tema de tratar la psicología se está dando más en los últimos años antes era un tema un poco más tabú, más desconocido Sí, ha habido una racha, hubo hace unos años que se puso muy de moda la literatura New Age, la literatura hasta desarrollo personal un poco mezclado con el esoterismo, con el tarot y tal y luego ha quedado, y sin embargo ahora está otra vez yo creo que a raíz de la crisis, la crisis se ha tirado un poquitín también de la autoayuda, de la psicología y sí, sí que sobre todo hay títulos autores que nos sorprenderíamos de la cantidad de ejemplares y de cómo puede cambiar a las personas realmente un libro pero este autor, Rafael Santandreu, con el primero, El arte de amargarse la vida bueno, ahí tiene también un blog en internet, en su página y es impresionante la cantidad de comentarios y de personas que lo escriben agradeciendo su manera de ver la vida Pues nada es tan terrible, también me lo quedo yo y ahora cuarta propuesta, cuarta apuesta para esta selección, todo un premio Exactamente, el premio de novela histórica, es el primer novela histórica que da la editorial Edasa Lain y bueno, pues para variar un poquitín, novela histórica novela histórica, además de la que engancha y de la que la gente que le gusta la novela siempre quiere libros voluminosos libros que nos enganchen, no nos aburran pero a la vez que nos duren y bueno, es un libro independiente él tuvo mucho éxito con Asur que algunos de los protagonistas de Asur, de su primera novela transcurren aquí también en Lain y es una historia de un chico, de un gallego es un bastardo, es un hijo que su padre ha ido a las cruzadas y está pensando que en cuanto vuelva para sorprenderle con unas cosas que ha hecho en un pueblecito de Lugo la cosa es que no vuelve, le matan y le expulsan del pueblo, tiene que huir y a partir de ahí empieza una serie de aventuras de circunstancias muy entretenidas hablamos de templarios, hablamos de las cruzadas de bueno, la verdad es que es una novela muy entretenida que viajamos sobre todo, viajamos mucho con Lain y terminamos de una manera conociendo mundo conociendo historia y sorprendiéndonos con el personaje Un libro voluminoso, sí que podemos decir y que si encima se ha entretenido vamos a tener entretenimiento para varios días Para varios días, sí y sobre todo para conocer a Francisco Andarla que es un escritor, es un chico gallego relativamente joven y va a dar mucho que hablar Pues una apuesta gallega Vamos con el siguiente libro que tenemos preparado para... Sí, pues el último libro de Javier Marías es un libro en el que recopila los escritos que semanalmente van poniendo en el país semanal y bueno, pues también el título como hablábamos antes de Rafael Santandré lo dice todo Cuando los tontos mandan Es su punto de vista, su manera de entender prácticamente todo a raíz de... con el hilo conductor de la política a partir de ahí, cómo se va desarrollando toda su manera de ver la vida en cada artículo la verdad es que son pequeñas joyas, pequeñas pinceladas de una manera de ver la literatura, de ver la vida y también con mucho humor, con mucha sabiduría es lo que nos puede permitir Javier Marías en cada uno de los artículos Una recopilación de artículos periodísticos del 2015 al 2017 en esa parte de años Exactamente, en esa parte de años todo lo que se le ha ido viniendo a la cabeza semanalmente, que ha sido mucho la verdad es que para disfrutar, leer y releer Y vamos ya así que con la última propuesta de esta selección de novedades españolas El último libro del éxito o del autor de mayor éxito que hemos tenido en las librerías en estos últimos años el autor de Patria Patria Arrasado, se sigue vendiendo prácticamente sigue siendo el libro más vendido, más recomendado hace poco le hablábamos de él para el Día del Padre se ha vendido muchísimo para el Día del Padre es un libro que no deje indiferente a nadie y este es su último libro, Autorretratos en mí son pequeñas biografías, pequeños textos de una o dos páginas el que nos va contando su día a día nos va contando su día a día pero además, igual que Patria nos sorprendió por la crudeza del relato la manera tan sencilla y tan profunda de llevarnos toda la historia del programa del País Vasco aquí lo hace con una poesía y una delicadeza que la verdad es que es sorprendente desde el primer capítulo que se titula así El retrato sin mí y en dos frases te deja ya viendo cómo va a ser el resto del libro y es una preciosidad del libro Pepe, opinión personal si tenemos que empezar por una de estas novedades ¿con cuál nos quedamos? ¿con cuál nos arrancamos? Pues hombre, yo arrancaría con el primero con Millás, por eso de la narrativa que pasamos un rapidito la vamos a avanzar rápido y luego con el de Néstor para aprender Roma que como bien dice él en el prefacio Roma prácticamente, casi toda España casi todos los españoles somos el origen, lo tenemos en Antigua Roma y más en Segovia que sabemos que fueron nuestros antepasados y bueno, para conocer historia la Antigua Roma Pues con todas estas propuestas nos quedamos y sobre todo hacemos hincapié en esas dos para comenzar a leer estas novedades de cara a Abril Pepe, muchísimas gracias Nada, a vosotros Y ustedes ya saben que el martes volvemos con más Hablemos de Letras y como siempre con nuestro compañero Pepe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!